Hola a todos. Hoy exploraremos Nesplanon, una opción de control de natalidad a largo plazo. Como siempre, esta discusión está destinada a fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, es crucial consultar a un profesional de la salud. Descripción Nesplanon, el nombre comercial del fármaco genérico etonogestrel, es una varilla pequeña y flexible que se inserta justo debajo de la piel del brazo superior de una mujer. Libera una dosis baja continua de una hormona progestina para prevenir el embarazo. Nesplanon es un tipo de anticonceptivo conocido como anticonceptivo reversible de larga duración, LARC, por sus siglas en inglés. Funciona principalmente previniendo la liberación de un óvulo durante el ciclo menstrual. También espesa el moco vaginal para evitar que los espermatozoides alcancen un óvulo, fertilización, y cambia el revestimiento del útero para prevenir la adherencia de un óvulo fertilizado. Nesplanon es efectivo por hasta tres años, después de los cuales debe ser reemplazado para continuar con sus beneficios anticonceptivos. Es una forma de control de natalidad altamente efectiva y una de las más eficaces disponibles cuando se inserta correctamente. Advertencias Antes de elegir Nesplanon, considere que no protege contra infecciones de transmisión sexual, ITS, incluido el VIH barra diagonal SIDA. No se recomienda para mujeres que tienen coágulos de sangre, ciertos cánceres, sangrado vaginal sin explicación, enfermedad hepática o cáncer de hígado, o para aquellas que están embarazadas. Algunos medicamentos y suplementos pueden disminuir la efectividad de Nesplanon, por lo que es crucial informar a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando. Antes de obtener Nesplanon Discuta su historial médico completo con su proveedor de atención médica, incluyendo cualquier alergia conocida, especialmente anestésicos o antisépticos utilizados durante el proceso de inserción. Si está amamantando, tiene un historial de coágulos de sangre, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco u otros problemas cardíacos, enfermedad hepática, presión arterial alta, diabetes o colesterol, o si fuma, asegúrese de discutir estos factores con su médico. Nesplanon puede tener diferentes riesgos o efectividad en estas situaciones. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes de Nesplanon incluyen cambios en los patrones de sangrado menstrual, como manchado, sangrado irregular, periodos más pesados o más ligeros, o ausencia total de sangrado. Otros posibles efectos secundarios incluyen dolores de cabeza, aumento de peso, acné, dolor en los senos, dolor abdominal y cambios de humor. Aunque es raro, algunas mujeres pueden experimentar complicaciones en el sitio de inserción, como dolor, irritación, hinchazón o infección. Los efectos secundarios graves pero raros pueden incluir coágulos de sangre, enfermedad hepática, presión arterial alta y enfermedad de la vesícula biliar. Interacciones Nesplanon puede interactuar con otros medicamentos, lo que potencialmente podría hacerlo menos efectivo o aumentar los efectos secundarios. Estos incluyen ciertos medicamentos para convulsiones, medicinas para el VIH, tratamientos para la tuberculosis y suplementos Herbels como la hierba de San Juan. Siempre informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos y suplementos que esté tomando. Dosis El implante Nesplanon es una varilla única que se inserta debajo de la piel de su brazo superior por un proveedor de atención médica capacitado. Libera una cantidad específica de etonogestrel durante un periodo de tres años. Después de tres años, el implante debe ser removido o reemplazado. No hay una dosificación diaria o mensual que recordar, lo que lo hace una opción conveniente para el control de natalidad a largo plazo. Evitar Mientras usa Nesplanon, es aconsejable evitar medicamentos o suplementos que puedan reducir su efectividad sin consultar a su proveedor de atención médica. Dado que Nesplanon no protege contra las ITS, considere usar condones para protegerse contra las infecciones. Preguntas frecuentes Muchas personas preguntan sobre el proceso de inserción y extracción de Nesplanon. El procedimiento suele ser rápido y se realiza en el consultorio de un proveedor de atención médica. Se utiliza un anestésico local para adormecer el área y la varilla se inserta justo debajo de la piel. La extracción implica una pequeña incisión para sacar el implante, que generalmente se puede hacer bajo anestesia local también. Cierre Eso concluye nuestro resumen sobre Nesplanon. Esta información tiene la intención de educar y no debe sustituir el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para discutir cualquier pregunta o inquietud sobre las opciones de control de natalidad. Gracias por acompañarnos.